La regidora Paola Huamán manifestó que al culminar el plazo de ejecución de la obra del gajo urbano, se realizarán las denuncias correspondientes por el incumplimiento en los plazos y la calidad de las obras de las veredas, incluyendo las observaciones que existen en las bancas colocadas por la empresa. Los regidores también, creo que las denuncias de los medios de comunicación, han puesto este punto para poder hacer las verificaciones y se ha visto, se ven que las bancas de las maderas están bajando. Entonces hay una serie de puntos que son deficientes. Lamentó que la empresa, luego de haber ejecutado un pésimo trabajo en las veredas, puedan reconstruirlo a la brevedad posible, porque manifestaron que trabajarían día y noche y no están cumpliendo. Es más, en este momento estos trabajos están paralizados. En todo caso hay que evaluarlo, hay que ver por qué no se ha empezado y toda la demolición que debería hacerse en todos los turnos, mañana, tarde y noche, creo que si la empresa tiene la responsabilidad de querer cumplir y mejorar lo que es el trabajo mal que se ha realizado, debería hacerlo, ¿no? Pero simplemente vemos que incluso se ha paralizado la obra y que los escombros los han dejado a la vía pública. Por otro lado, la regidora Huamán informó que ayer se realizó una sesión de consejo, extraordinaria, donde se trató la situación de la caja municipal, confirmándose la auditoría de los años 2011 y 2012. No, solamente ha sido, bueno, temas, el tema de la caja municipal, y temas, bueno, después la sesión de consejo ha sido ordinaria. ¿Pero hubo acuerdos en la caja municipal? Sí, solo lo que son auditorías del año 2011 y 2012. Ah, van a ser auditorías. Pero solamente es una reiteración, porque ese acuerdo ya se había tomado en anterior sesión. ¿No se han tomado decisiones como separar a alguien, nombrar a alguien? No, 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 creo que nosotros tampoco estamos facultados, bueno, para ello, para lo que es apartar, pues, algún personal, en todo caso el directorio, y la gente administrativa de la caja, bueno, tiene que tomar esa decisión. Nosotros hemos solamente hecho, pues, la aprobación de que se haga la auditoría de los años pasados.